1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, porque esta mañana se realizaron dos marchas paralelas en conmemoración de este día. Por un lado, la Central Unitaria de Trabajadores, la que desarrolló de manera pacífica su movilización y no registró incidentes, como en realidad ha sido la tónica durante los últimos años. A contramano, a la misma hora, en la misma Alameda, pero unos metros más hacia el poniente, la marcha convocada por la denominada Central Clasista terminó con más de 30 detenidos, carabineros lesionados e incluso con una multitienda totalmente quemada. No habían pasado ni siquiera tres cuadras desde que empezó el recorrido de la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores cuando comenzaron los incidentes. De ida a las bombas Molotov que intentaron ser repelidas con las lacrimógenas de carabineros, la única forma de tener estas imágenes fue mediante las cámaras de seguridad, las de prensa no tuvimos opción de registrarlas, la violencia no lo permitió. Una marcha que comenzó en la Alameda con Manuel Rodríguez para llegar a esta estación central. El recorrido estuvo marcado por los encapuchados, quienes con bombas Molotov y objetos contundentes se convirtieron en nefastos protagonistas de una de las manifestaciones más violentas del último tiempo. Los golpes a esta patrulla dejaron tres carabineros heridos, otros 22 funcionarios policiales también resultaron lesionados, entre ellos un a cabo segundo con lesiones graves. Estamos hablando de cerca de 31 personas detenidas, entre ellos tenemos dos menores, un hombre de 14 años y una mujer de 17 años, que se les encontró un cierto líquido acelerante en algunas botellas. De que se nota demasiado cuando hay una buena organización, cuando hay liderazgo y ascendencia sobre las personas que están convocadas y si efectivamente se quiere manifestar una reivindicación social o lo que se busca es generar caos y desorden. Diferencia que se hace desde la intendencia entre la marcha pacífica de la central unitaria de trabajadores, que se desarrollaba en el sentido opuesto, no solamente en el trazado por la Alameda, sino que también porque aquí no se registró ningún tipo de incidente, tampoco enfrentamiento con carabineros, a diferencia de la denominada marcha paralela, donde el caos se apoderó del final del recorrido. ¡Oye, gente! ¡Solta, rontera! ¡Oye, gente! Se está quemando en este momento el Fashion Park, alguien lanzó bombas, molotos y aparentemente, oh, algún elemento incendiario y ahí se está quemando el Fashion Park ahí, ustedes pueden ver. Todavía no alcanzaba a terminar de llegar la columna con cerca de 3.000 asistentes hasta Matucana, cuando el fuego en esta multitienda obligó a suspender lo que quedaba por delante. No hay claridad de qué fue lo que inició las llamas, sí que quienes estaban al interior estaban intentando robar. Un grupo de individuos, ¿no es cierto?, encapuchados, comenzaron con lanzamiento de bombas incendiarias, palos, piedras, dañando el mobiliario público, la propiedad privada. Los bomberos reciben agresiones, daños en las máquinas, mucha gente al interior del local comercial y con mucho fuego en el interior. ¿Estamos hablando de encapuchados? Mucha gente. Destrucción en el tramo del recorrido por la Alameda, daños por los que ya se buscan culpables y para eso estas imágenes serían clave para dar con los responsables de los daños. Una marcha que termina con saqueo, incendio y destrucción no es digna de un día tan importante como el Día de los Trabajadores. Por eso llamo a sus organizadores a dar la cara y a responder. No puede ser que la Municipalidad de Santiago y sus vecinos tengan que responder cada vez por los destrozos, las tomas y los saqueos. Se acabó. Respondan ustedes. Por supuesto que empatizamos con el alcalde de Santiago. Gastan promedio 100 millones después de cada marcha por los desórdenes cuando se generan. No todas las marchas generan desórdenes. Lo vimos en la marcha del 8 de marzo, lo vimos en la marcha de la CUT. Investigaciones que se van a llevar a cabo en las próximas horas para intentar dar con el paradero de los encapuchados que pusieron las manifestaciones del Día del Trabajador en las páginas de la Crónica Policial.